Bueno, hola gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Les comento que voy a empezar a subir algunos videos a YouTube, comentando acerca de los hobbies que hago, y también algunas de las reparaciones y trabajos de ingeniería que se desarrollan aquí dentro de mi taller. Voy a comenzar comentándoles lo que me pasó ayer, mientras que estaba volando con mi paramotor. Este es un paramotor fabricado por mí, particularmente con un motor Yamaha. Bueno, tuve un pequeño incidente donde en el transcurso del vuelo se me detiene el motor, y eso hizo que tenga que descender por emergencia, lo cual siempre es una situación un poco complicada para los pilotos, pero bueno, no pasó a mayores, y ahora les voy a comentar cuál fue el... Bueno, el causante de la falla fue la rotura del volante, que está compuesto por estos dos componentes, que principalmente es un cubo en el que se aferra al cigüeñal, y el volante propiamente dicho. Este tiene dos misiones, la principal es generar la chispa, lo hace porque en su exterior tiene un imán revestido con una chapa de acero no oxidable para poder cubrirla, protegerlo, y ese imán entra en el exterior de esas bobinas, como se ven ahí, y al girar esto genera una corriente que es aprovechada por una bobina y un CDI, que es el encargado de comandar la señal para finalmente generar la chispa en la bujía. Por otra parte, el volante es el encargado de mantener la inercia del motor, que es aprovechada cuando el motor comprime a los gases y eso hace que se detenga por el mismo esfuerzo que genera la compresión de los gases. Entonces, esto al girar mantiene una determinada energía que es aprovechada en ese momento cuando el motor busca detenerse. Y de esa forma, esa energía la transmite el volante hacia el cigüeñal y del cigüeñal hacia la compresión de los gases. Entonces, ahora voy a comentar... Desafortunadamente, tuve la mala idea de soldar mediante soldaduras de roseta al cubo del volante sobre la carcasa del mismo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es rellenar con soldadura y luego perforar todo y luego remacharlo. El tema está en cómo soldar este componente. Los imanes nunca se deben calentar para que no pierdan su efectividad. Entonces, eso es lo que por ahí compromete a la reparación de esta pieza debido a los imanes que tiene ahí en su interior. Si nosotros ponemos esto, van a ver que tiene imán. Esto no se pega porque es un electro de tungsteno que usa la máquina TIC. Es un sistema de soldadura la TIC. Tungsten Inert Gas. Bueno, es el método que voy a utilizar para realizar la soldadura de esto. Pero para que no se caliente, lo que voy a hacer mediante una batea de agua es sumergir parcialmente la parte que contiene el imán. Entonces, la temperatura de la chapa va a disipar sobre el agua y mitigar el traspaso de la temperatura hacia el imán. Que eso provocaría la disminución de la potencia del imán y por ende, la disminución de la fuerza de la chispa que va a tener mi encendido de bujía. Bueno, acá lo que voy a hacer es poner la masa. La masa la pongo mediante una pinza de perro que tenga contacto sobre el volante. Ya está sumergido en agua y voy a realizar una soldadura para rellenar uno de los orificios que estaba estropeado. Bueno, acá ya está. Ya está rellenada la soldadura, tanto del interior como del exterior. Ahora voy a proceder a refrentear esta parte para dejarlo nuevamente liso. Para eso me vengo a un torno, que es un torno paralelo. Y ahora les voy a mostrar. Ya tengo la pieza montada sobre el torno. Vamos a prender la luz. En este caso lo aferro desde afuera. Y para mecanizarlo, como no tengo ganas de cambiar la herramienta, lo que voy a hacer es hacerlo girar hacia el sentido horario, que normalmente gira en este sentido, para atacarlo con la herramienta desde atrás. Entonces lo refrenteo en este sentido. Me acerco con la herramienta. Ahí ya comenzó a tocar. Y voy a ir eliminando todos los sobresalientes de soldadura. Cuando esto quede tocando en su integridad, quiere decir que ya va a estar finalizada la pieza. Bueno, así quedó la pieza. No le saco más material para no disminuir el espesor, porque eso ya es suficiente. Tengo que corregir después los orificios de estos, que son para agarrar con una llave, para que cuando se ajuste el volante no te gire. Ahora queda retocar del lado de adentro. Bueno, así quedó del lado de adentro. Y tengo que resolver esto. Para eso voy a esmerilar hasta el ras de la superficie. Luego tengo que perforar del mismo diámetro. Pero para hacerlo voy a perforar con una mecha de menor diámetro al original. Luego con una lima a mano o una lima rotativa, voy a aproximarme hasta la medida del orificio original. En el orificio cuento con una herramienta que se llama punto automático. Entonces lo que se hace con esto es lo siguiente. Uno posiciona el punto en su lugar, lo presiona y eso larga un punto que me va a permitir centrar la mecha. Bueno, ya tengo en la agujereadora. Lo importante es siempre trabar la pieza para que si se traba no te lastime los dedos. Y vamos a perforar. Bueno, está endurecido porque la soldadura presenta alguna discontinuidad. Y bueno, pero se perforó. Voy a esmerilar los orificios. Lo voy a hacer mediante una lima rotativa y una moladora recta. Una vez que hago esto, lo que tengo que hacer es marcar para hacer las perforaciones en el volante. No tiene que ir en cualquier lado porque el volante tiene un sensor donde detecta dónde tiene que largar la chispa. Y el núcleo tiene una chaveta que normalmente esa chaveta estando hacia arriba va a indicar el punto muerto superior. Se llama este punto donde el pistón llega a su máxima carrera ascendente. Entonces, para hacer esto el volante tiene dos marcas. Uno, que lo hice previamente con pintura de uñas donde el azul indica el punto muerto superior y la blanca indica dónde va a alargar la chispa. Entonces, lo que hago ahora es pongo todo el conjunto sobre el volante, sobre su posición, el núcleo también. Ahí coincide en la chaveta. Luego, me vengo acá moviendo la hélice y con la ayuda de un calibre pie de rey de este tipo lo voy girando la hélice hasta que encuentro su punto muerto superior. Una vez que lo encuentro tengo que mover el volante hasta que llega a su punto muerto superior ahí y de ahí marcar. Luego, la chispa cuando esto gira en sentido del motor la va a alargar en esa marca. O sea, ahí estaría el punto muerto superior y ahí es cuando largaría la chispa. Bueno, en primera instancia pensaba poner roblones o remaches de este tipo pero después cambié la idea y lo que hice fue fresar el asiento de lo que voy a poner un tornillo allen un tornillo allen avellanado con una contratuerca al lado de atrás es decir, que el tornillo se rosca sobre el volante y luego va una contratuerca todo con adhesivo y finalmente remacho la punta del tornillo para que no salga en el peor de los casos la tuerca. Bueno, acá ya terminé le puse los tornillos allen y está todo ajustado y puesto a punto así que solamente falta probar poner el retráctil y probar y probar y Gracias por ver el video.